Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor, nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente. De momento tengo calefacción, tengo gas y electricidad, de momento. Vaya usted comprando mantas y vaya comprando estos jarsés de cuello alto, porque nunca se sabe, ¿no? Porque estas informaciones, además, son datos objetivos, y que dicen que el sistema español, el día 24, estuvo 13 horas al límite del tema del gas. Y yo quería consultarlo a usted, que es un experto, usted fue CEO de Cansa, pues lógicamente es un experto en tema de energía, aparte es ingeniero de minas, etc. ¿Esto puede llegar a pasar con el suministro actual de gas que tenemos y con el problema de los metaneros, que no se están alquilando los barcos necesarios para traer el gas necesario? Bueno, vamos a ver, esto es un tema que ya hace muchas, muchas semanas hemos comentado en su programa. Esto no es más que nos estamos acercando a los días fríos del invierno, dentro de una semana viene otra hora de frío y luego estaremos en enero y febrero, donde además no habrá prácticamente viento o normalmente no lo hay. Es decir, que esto es un tema que ya está avisado. Ha dicho usted que el Gobierno no ha tomado las previsiones. No, y eso lo hemos dicho en el programa, y no solamente lo hemos dicho, sino que se han presentado las evidencias grabadas de lo que había ocurrido. Lo que ha hecho es muchísimo más grave. Esta pata de miserables sectarios socialcomunistas han destruido la reserva energética del país. Es decir, no es que no hayan tomado las previsiones, es que han hecho lo contrario. ¿Qué es lo que hicieron? El año pasado, recuerde usted, es que como hemos proyectado la voladura, la voladura, que esto es de locos. Esto es como los talibanes, pero mucho peor todavía, porque los talibanes volaron unas obras de arte importantes en el pasado de Afganistán. Pero estos han volado las centrales térmicas de carbón que podrían haber solucionado el problema este año y otros años. Y que todos los países, aunque decidieron en un momento determinado cerrar las centrales de carbón, las han mantenido en stand-by. Stand-by, ¿qué quiere decir? Que las han mantenido en condiciones de funcionar al cabo de pocas horas. ¿En Alemania qué ha ocurrido? En Alemania tienen un problema con el gas muy diferente al nuestro, pero de falta de gas. ¿Por qué? Porque el gasoducto Nord Stream, el segundo gran gasoducto que viene directo de Rusia, se está retrasando. ¿Y qué han hecho? Han cogido las centrales de carbón, habían cerrado y las han puesto a funcionar. Y tan contentos. Entonces, el problema, el problema es que estos tíos han cometido un delito de expatria. Es decir, ¿cómo se les ocurre volar la reserva energética del país? Y ahora estamos colgando de un hilo. Miren, miren ustedes. Hoy precisamente he estado con el hijo de un viejo amigo argelino, de Sonatra, con quien yo negocié los contratos de gas junto con Rafael del Pino. Padre, que va a dejarse. Bien, me han hecho lo siguiente. El problema con Argelia no solamente es que han cerrado el gasoducto que transporta gas a través de parruecos, el residuo de tarifa, sino que el otro gasoducto, el directo, el que proyectamos nosotros, desde Orán a Almería, está teniendo problemas. ¿Por qué? Pues asombrense ustedes. Esto, gente de las eléctricas aquí, o las gasistas tienen que estar. En Argelia, hace ya un montón de años, por un problema de que se sospechaba que Sonatra, que es la empresa gasista controlera de Argelia, había habido casos de corrupción, hicieron una limpia impresionante. Y entonces, la gente de Sonatag, y esto ya hace ya por tantos años, se acojonó, porque ahí a la gente la liquidan directamente. No es que se echan o van a la cárcel, no, no, es que les cuelgan de una grúa. Entonces, en Sonatag no hay nadie que se haya atrevido en los últimos casi 10 años a comprar nada afuera, porque podría ser sospechoso de haber limpado. Y entonces, ¿cuál es la situación? Que las instalaciones gasistas fundamentales para el ministro de España están atadas con la muestra. Y esto lo pueden ignorar los responsables de las gasistas españolas. Lo puede ignorar este gobierno de analfabeto. Vamos, seguro que lo ignora, porque son lo peor de lo peor. Son la E de la E de los gobiernos de Occidente. Y son casi todos ellos analfabetos. Pero no lo pueden ignorar las electricas. Entonces, si nuestro principal suministrador gasista, primero, nos corta el suministro de una parte del gas que viene de ahí. y el resto está atado con alfileres, pues no tiene nada de particular que en determinados momentos, que además son precisamente aquellos que coinciden. En aquellos momentos es que hay más demanda de gas y ellos están obligados porque no somos los únicos clientes. Italia está unida también por un caso duro que va por Túnez y Sicilia. y depende de Argelia también, no tanto como nosotros, pero depende también de Argelia. Y luego, los que lo has licitado, ellos montan en metanero. Entonces, el problema es que Argelia no solamente ha cortado esta parte, sino que sus instalaciones están absolutamente obsoletas. y como me decía este amigo Argelino esta mañana atadas con alambres y en cualquier momento pueden tener un fallo muy difícil de solucionar. Y entonces, esto, señoras y señores, ahora se ha solucionado en unas horas porque durante 48 horas o algo más, pues ahora se han estado interrumpidos los únicos suministros. Cuando tenemos reservas, pues tampoco. Pues no las podemos sustituir. Estamos al borde de la fructura. Lo que nos está salvando, lo que nos está salvando, don Jesús, es que las empresas como no están vendiendo porque están funcionando y nunca, mejor dicho, valga la redundancia, a médico gas, las grandes empresas que consumen gas, estoy hablando de Celanosa, estoy hablando de Fertiberia, estoy hablando de Acerinol, que están funcionando, están consumiendo la mitad del gas de lo que consumía porque están produciendo, están reduciendo la producción y eso nos está salvando. Si estas empresas necesitaran el gas para funcionar normalmente, ya habíamos tenido un corte de gas. Por lo tanto, estamos colgados absolutamente de un ir. Pero el fondo del asunto son dos. Primero, la acción criminal de este gobierno volando las centrales nucleares de carbón. Segundo, cerrando las minas. Aquí los grandes culpables son UGT y comisiones obreras que si hubieran vivido en los años 20 o los años 30 cuando mis abuelos que eran mineros en Mieres que les han convencido a los mineros de cerrar las minas y de jubilarse. Don Roberto, vaya usted terminando. Bueno, simplemente, no se han dejado sin reserva energética, Argelia tiene las instalaciones obsoletas y atadas con alambres y en cualquier momento se puede producir un corte de verdad. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por esa sabia opinión. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Otro para usted.